Amigas, amigos, tengan estupendos brindis. Soy Claudio Vino del Litoral y nos encontramos en una nueva inauguración en el hermosísimo espacio de la casa del artista plástico y me encuentro al lado de una de las flamantes actores, actrices, protagonistas de esta noche, el tipo Verónica Bermúdez. Verónica, muchísimas gracias y felicitaciones por la inauguración. Bueno, muchas gracias. Bueno, Verónica, contanos un poquito sobre tu obra, sobre tu trabajo y qué trajiste aquí a la casa del artista plástico. Bueno, mirá, lo que vimos hoy forma parte de una monja que se llama Retratos Ristes, que no son Ristes, pero bueno. Sí, no, no, exacto. No son Ristes literalmente. Estamos viendo una serie de personajes cotidianos, una serie de texturas también cotidianas, de todos esos hombros, por ahí con la intención de fijar un poco en la memoria ciertas cosas que nos van pasando diariamente, todo el tiempo, de hecho, totalmente cotidianos, de la forma de ordinarios, por ahí un poco la pintura como un modo de perpetuarlo un poquito más. Y por qué verlo esto de grises, porque tiene mucho color tu obra, por qué lo de grises? No, bueno, lo de grises es eso, es esto, hechos grises, un cumpleaños, un día de vacaciones, un día en el pueblo ser, una noche en el barrio, personajes, nada, generalizando, las fotos familiar, las primas, ese tipo de cosas, por eso lo dice. Por eso lo dice, por eso lo dice. Bueno, Verónica, ¿siempre con óleo o utilizás otros materiales para plasmar tus obras? Mira, tengo como una parte de mi obra que es con óleo, que es esto que están viendo acá un poco, y después tengo una obra gráfica que es bastante diferente, así que es más de estilo gráfica, más de fibra, de materiales también más comunes, digamos, directos. Sí, 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 ¿qué es? Sobre hoja de papel, en formatos más chiquitos, pero está un poco separada la obra. Claro. Por un lado está lo gráfico, que es brevemente distinto a esto, y por otro la hoja del pelo, y por otro la hoja del color, el 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 color. Y bueno, como digo siempre, para todos, buena vida.